Hola amigos, Venezuela depende de sí misma para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ayer la selección perdió 2-1 contra Brasil en un partido polémico, pero la finotinto sigue con chances de ir a París 2024, ganando el domingo contra Paraguay en el estadio Brígido Iriarte de Caracas. David Martínez dijo que el partido contra Paraguay va a ser una final. Creo que hicimos un buen partido, tuvimos ocasiones y desaprovechamos algunas. Lamentablemente, el resultado no se dio, pero nos queda una final y vamos a ir con todo. Tenemos un excelente equipo y sé que vamos a hacer un buen partido contra Paraguay. Matías Lacaba, autor del gol anulado por fuera de juego, dijo que la derrota fue injusta. Hoy creo que fue algo muy injusto, pero sí es el fútbol. Lo bueno es que tenemos revancha y vamos a darle vuelta a esto. Mi mensaje para Venezuela, creo que mantenga la fe como nos han venido apoyando. Creo que vamos a dar una alegría el próximo partido. Yo de mi parte se lo puedo prometer y creo que el grupo también estamos focalizados en el próximo partido y dar lo mejor de nosotros para poder dar esa victoria a Venezuela. Sobre la polémica del gol, Lacaba dijo que el gol fue anulado porque somos Venezuela. Si fuera otra selección, fuera convalidado. Bueno, no creo que si fuese otro país, no es gol. Pero como somos Venezuela, bueno, pero ya pasó. Ya creo que pensar en el próximo partido, que es lo importante ahora mismo, no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos pensar en el futuro y lo que se viene, que es lo más importante. El autor del gol de Venezuela, Giovanni Bolívar, opinó lo mismo que Lacaba. Según él, fue un error del árbitro. Sí, yo creo totalmente igual. Yo creo que es una jugada bastante rápida y yo creo que es mi opinión. No sé, además, pasa, yo creo que pasa muy lejos de mi cuerpo, de mi cara. Pero decisión arbitral, son decisiones bastante justas y yo creo que error del árbitro también. El central Andrés Ferro dijo que la selección fue superior a Brasil y también estuvo en contra de la decisión del árbitro. Bueno, la verdad es que es un partido bastante duro anímicamente para nosotros porque creo que teníamos el control del partido. En todo momento del partido fuimos superior a Brasil. Creo que nosotros planteamos un partido de la misma manera cuando le ganamos 3 a 1. Pero bueno, el resultado es diferente. Obviamente, para nosotros es un golpe fuerte. Pero creo que el grupo está fuerte mentalmente porque sabemos que dependemos de nosotros y creo que eso es algo más importante. En cuanto al gol, bueno, para nosotros es un gol que la verdad no era para anular porque a Bolívar le pasa la pelota muy, muy lejos. Él obviamente quita el cuerpo para que la pelota no le pegue, pero igual es una reacción. Y creo que la pelota está muy lejos de él. Si la pelota fuese más cerca o hubiese tenido intención de rozarle la pelota, creo que ahí sí hubiese sido distinto. Ricardo Baliño, entrenador de la selección, declaró en zona mixta. Dijo que jugaron igual y igual ante una potencia como Brasil. Hoy con mucha bronca, hoy con el dolor de haber perdido porque sostengo que hicimos un muy buen partido. Jugamos de igual a igual contra una potencia. Es más, lo dominamos y tuvimos a esa distancia y se nos escapó eso en el final. En ruedas de prensa declaró que confía a muerte en los jugadores de la finotinto. Y todavía nos queda un partido. Vamos a hacer todo lo posible por poder ganarlo y esperar. Mirá, hoy todavía tengo el mal sabor de boca de haber perdido un partido que, como dijo aquí el colega, coincido con él, tuvimos para ganarlo. Y hoy todavía tengo esa bronca porque se nos escapa. Pero no hay tiempo. Lo último que voy a hacer es dejar de confiar en estos jugadores. Lo último que voy a hacer. Yo confío a muerte en este grupo porque sé lo que nos pueden dar. Hoy nos toca perder y hicimos por ahí todo para ganar. Pero hay que reponerse rápido, como usted dice. Hay que reponerse rápido. Mañana recuperarlo. Y por ahí el domingo, a esta misma hora, ojalá tengamos una alegría. Mientras que en Brasil, el entrenador Ramón Meneses alabó el juego de Venezuela. Fueron ofensivos. Con sus jugadores rápidos generaron sus ocasiones. No se metieron nunca atrás. La familia del jugador brasileño Hendrik denunció insultos racistas por parte de un aficionado venezolano en el estadio. Lo siento, papá. Escribió el jugador del Real Madrid en redes. Lamentable episodio. El mediocampista Nicola Profeta, mundialista sub-17 con la vino tinto, será jugador del Santos. De acuerdo al periodista Mariano Olsen, firmará un contrato por cinco años con el Peixe, que actualmente está en la segunda división de Brasil. Donde juegan los venezolanos Tomás Rincón y Romulo Otero. El Santos pagará 360 mil dólares al Deportivo Cali por el jugador año 2006. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, dar de like y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.